Las charlas que vamos a impartir con motivo del año jubilar en este seminario de formación cofra de Antonio Domínguez Valverde van a consistir en que seamos capaces de ver en ejemplos prácticos el verdadero rostro de la misericordia. Cada hermandad ha contactado con una entidad de la ciudad con la que tiene alguna relación a través de su bolsa de caridad y nos va a ejemplificar con su experiencia en qué consiste esa obra de misericordia que nosotros queremos ver ejemplificada. Por ejemplo, la hermandad del Amparo, que colabora con Manos Unidas habitualmente en la mesa que se celebra en un cometido de la campaña contra el hambre, ha contactado con la entidad y nos ha mandado un representante que nos va a explicar qué hace Manos Unidas, cómo podemos colaborar con ello, etc. La hermandad de la Quinta Angustia, que tiene la pastoral de la salud, ha contactado con la orden de San Juan de Dios y nos va a mandar al superior del hospital de San Juan de Dios de Bormujo para que nos explique en qué consiste esa pastoral de la salud y cómo veamos ejemplificada esa obra de la misericordia. Monserrat, por ejemplo, que colabora con instituciones penitenciarias a través del proyecto Zaqueo, viene una psicóloga de este proyecto Zaqueo en que dan compañía a los presos y en lo que puedan asistirles. Vamos a ver exactamente qué es lo que hacen, a conocer cómo lo hacen y si algún interesado puede colaborar con ello, pues es una puerta para contactar directamente con estas entidades. Otras hermandades, el Calvario, por ejemplo, ha contactado con la hija de la caridad del ropero de la calle Paje del Corro, de Nuestra Señora del Rosario, y en fin, nos van a explicar exactamente en qué consiste su labor y cómo realmente vemos ejemplificado esta obra de la misericordia. Va a colaborar también con nosotros, al formar parte de la Fregresía, la Archicofredad del Carmen del Convento del Santo Ángel, que gustosamente se ha unido. A ellos les corresponde acoger al inmigrante y nos va a contactar con el proyecto Nazaret de Caritas Diocesana y va a venir un representante del proyecto para explicarnos exactamente en qué consiste su labor. Y terminaremos el ciclo con la hermandad sacramental en el Hospital de la Santa Caridad. Un hermano de la Santa Caridad, como sabéis que aquella iglesia tiene explicada catecéticamente todas las obras de la misericordia, gracias a la iconografía que se puede ver en aquella iglesia, pues vamos a hacer un resumen de todas estas obras de la misericordia, centrándonos en la última, que es enterrar a los muertos, que está representada en su altar mayor. Y creo que puede quedar muy bonita, además un fin del ciclo bastante bonito. No va a ser una charla teológica que pueda resultar pesada, sino que queremos que sea una cosa práctica y que realmente seamos capaces de entender cómo hoy en día podemos aplicar todas estas obras de la misericordia en cosas realmente necesarias para el siglo XXI. Gracias. 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 Gracias.